No digáis muñeco, no necesito atención, yo solamente, obviamente un sobón. Me suda la polla, luego sabes todo, me la comen porque lo hago a patrones, primo, es una condición. No me vengáis de rapper bueno, primo, me la coméis todo. Yo vengo, quería hacerlo, primo, y os va a dar sol. Me suda la polla lo que traiga, tú quieres comerla, pues toma, primo, que voy a darte una porción. Y este es mi muñeco, al que le voy a poner cuerda pa' que empiece a mover el esqueleto. Ey, mira niña, toqué, como te acerques más de las rayitas, yo te perro y te peto. Jepeto es el que necesita pa' que te ayude con tu conciencia. Abre las piernas y disfruta, el hijo de puta le gusta meterse batutas. Me meto y no quiero ningún pero, hablas de hilo, pero primo, en la batalla, sabes, soy titiritero. Ya lo suelto fácil, es el ritmo, no pueden hacer nada, lo asimilo, lo asumo, te doy por culo, ya lo sabes. Yo nunca voy de rapper, soy el all-star, tú dime quién eres, porque no lo sé. Y tú con tu raza, ¿qué te ve decir? Si eres un mierda, hermano, primo, yo represento a la puta. Yo lo pongo aquí en la improvisación, parece que está de moda, la cesta es un traquilón. Que tenéis un bocado que os lo ha dado una cabra, que parecéis unos canis. Me cago en vuestra calavera, estoy aquí, se represento la pantera, el puto barrio churriana. Acabáis en la cama lesionado, contra mí os voy a dejar reventado. Reventado, reventado, tú no hables de mis cejas, tú quieres flow, yo te voy a dar extra. Me suda la polla, yo te doy un extracto, me suda la polla, tú la traes perfecta. Me suda la polla, tú quejas, tú reprimendas, yo solamente traigo un rap a que no entienda. Porque vienes de rapero bueno, pero primo, solamente estás cantando, primo, delante del público negro. No, te suda la polla, te suda la polla, pues si te suda la polla, entonces no venga. Porque si no quieres rapear, pues a mí me da igual, porque yo tengo torta pa' que te entretengas. Que si quieres echame un combate a full, yo traigo la actitud, un broche en la cara y tú qué, qué me vas a contar. Si tú pa' peleas seguro que ni sirves ni nada. Búscate un jodido plan B, habla de puñetazos, primo, sobre el ritmo, yo soy Floyd Mayweather. Entiéndelo, compadre, que te hago crecer, vas a perecer porque contra mí es normal que te de una paliza brutal. Entiéndelo, compadre, eres muy su normal, yo el titán, no pueden hacer nada, vengo ya al rap. Otra vez te lo voy a decir, con tu rasta me están palagando, compadre, ya tuve o tu neurona montada. ¡Bien, po! ¡Bien, po! Dices del público, mis patrones le encantan, huele a caca, está en tus pantalones. Hijo de puta, yo me salgo los patrones, te voy a meter un coche en tus mentones. Tienes la boca reventada, serás de la coca idiota. Vete ya a buscar a tu pelota porque tienes un chaquetón, tienes frío, pero yo aquí sonrío cuando yo me desvío. ¡Hijo de puta! El problema, primos, es que yo te gano, y tú te desvías, pero porque eres muy malo. Yo solamente te entro como un puto espartano y te disparo, primo, porque yo soy el soldado. O me suda la polla, la base es una mierda, tú rapeas mal, tú rapeas en otra lengua. O me suda la polla, lo que traigas, porque tú quieres ser bueno contra mí, compadre, pero estáis a leguas. Yo no entiendo lo que dice este gilis, y cuando tú rapeas parece que hablas su ajili. Ey, su ajili, su ajili, su ajili, pues ya me vas a comer todo lo que yo tengo aquí abajo. Mira, coleguita que aquí esto no va de abrazo, va de lo que tienes que tratar. Y a mí me da igual cuando tú me la vas a chupar, porque en esto no sabes lo que sé hacer rap. A mi colega le demuestro lealtad, no te metas con él, que en tu vida has visto esta calidad. Lo sabes, primo, que te vengo para atacar, soy el overman, sobre la base a ti te voy a hacer flotar. Díganlo, compadre, que tu rapa aplique, no me grites, porque te agito, sabes que te agites. Y a mí lo que realmente me ha molado de esta batalla no soy vosotros, lo ha sido el spik. Vuestra rap es un espanto, soy de voceo, voy a ser deporte de contacto en vuestra puta cara. Os voy a dejar desmayado, hoy no ha venido el fara, no representas churriana, como he dicho antes. Somos espartanos, te clavo mi estandarte en el pecho. Se corta el cuello en tu puto hijo de puta, no sé qué decirte, pero me cago en tu grupo. Vale, bueno, vale, yo, yo. Este nota rapea mal y encima es un cabrón, por consiguiente me deja mal patrón. Y tengo que buscar otra rima, porque el nota aquí está haciendo el gilipollas y te va a dar el sol. Te voy a dar calor, me suda la polla lo que traiga, ponemos graves en plan hardcore. Pero luego cuando cojo desde lejos a los raperos, que me vienen de bueno y de disparo como un franco tirador. ¡Tiempo! Porque sí, porque no hay réplica. No hay réplica para allá. Entonces ganan ellos. Cuatro. Muñeco y... Buenas, tío.